Tenga mucho cuidado con esto, a la forma en la que están actuando delincuentes que cierran el paso a sus víctimas. Esto puede ser captado en una cámara de seguridad. Lo que hacen es cerrar el paso, persiguen primeramente en vehículo a sus víctimas, les cierran el paso y a esta persona en particular le roban la motocicleta después de varios golpes. Hay que decir, Mateo, contanos. Los famosos juegos de luces, Santiago. Jesús Rolón es un trabajador que estaba regresando a su casa, circulaba sobre una calle asfaltada en la zona de Reducto San Lorenzo. Estaba a punto de llegar cuando fue interceptado por una camioneta que antes de rebasarlo le hace un juego de luces. Él obviamente interpretó esto como una señal de auxilio, de ayuda, por lo que reduce la velocidad y se encosta para dejar pasar a este vehículo. El vehículo finalmente le cierra el paso y de él descienden dos personas. Uno de ellos con un arma de fuego, la que finalmente fue utilizada para golpear en la cabeza a la víctima y echarla al piso. Luego de que finalmente tomen el control de la situación, se apoderaron de la motocicleta de la víctima de Jesús Rolón y huyeron del lugar. Una persona que se encontraba presenciando todo el hecho acompañó a la víctima y lo siguió en su automóvil hasta la zona de Capiatá, donde finalmente perdieron el rastro. La Policía Nacional utiliza estas imágenes para intentar identificar a las personas que estuvieron siendo protagonistas de este hecho. Hablamos con la víctima. Cuando yo me estaba dirigiendo a mi casa y en ese entonces un auto me estaba siguiendo y me sale, o sea, me prende la luz alta, me toca la bocina y yo me encosto para el lugar pensando que estaba llevando algún herido o algo por el estilo. Entonces me cierra el paso, se bajan dos personas, dos hombres del auto, están con el arma y yo ahí me bajo la moto, le digo tranqui, ya va y uno me pega con la culata en la cabeza. Dios mío. Después intenta pegarme de nuevo y ahí yo esquivo y le dejo la moto, agarran la moto y se van.